Punto D, D, no punto G. Cada uno entiende lo que quiere entender. Mire, hicimos hasta una bonita cortinilla. El punto D no es solo D de Dayal, sino D de Dian, que es el nombre original que indica la meditación. La idea es crear un contenedor que trascende el tiempo y el espacio, que permita a los que están lejos de mí, no pueden participar en mis talleres y conferencias, de poderme preguntar algo para que yo pueda contestar, para poder tener una cercanía también con los que están lejos. Por lo tanto, dejen llegar sus preguntas a las redes sociales con sus dudas, sus inquietudes, para que yo pueda inspirarlo en su búsqueda aprovechando de la experiencia que tengo.